En un pueblo rural de Argentina, un grupo de personas acostumbradas a convivir con la luz mala El pombero y el lobisón deberán sobrevivir a un envichado Y evitar el nacimiento de nada más y nada menos que del mismísimo anticristo Esta es la historia de dos hermanos Pedro, como el protagonista, un tipo valiente, bastante agresivo e impulsivo Típico hombre de campo bastante sobreactuado Jimmy como su hermano fiel Sabrina la ex de Pedro que le puso una perimetral Y vive con su hija Vicky y los dos hijos de Pedro Santino y Yair que es autista María Elena, una señora que vive con sus dos hijos Y es la madre de Uriel el envichado embarazado del anticristo La madre de Pedro, que es la típica viejita indefensa y tierna bastante al pedo Pero que nos va a revelar cierta información importante para la trama Ruiz como el que tiene más guita del pueblo Un tipo medio soberbio que vive con su esposa embarazada Y después tenemos a Mirta como la experta matabichos Que es como una especie de Van Helsing, Argentina Una noche Pedro y Jimmy escuchan cinco disparos que vienen del medio del campo Algo cotidiano en Argentina, si vivís en Villa Albertina O en cualquier barrio del conurbano bonaerense Y deciden investigar Pero no son boludos y esperan a que amanezca En su camino se encuentran con un cadáver O mejor dicho, la mitad de un cadáver Junto al fiambre ven que hay un maletín con un aparato extraño acompañado de documentos y escritos También ven que hay un mapa y una copia del documento de María Elena, una vecina que ambos conocen Entonces deciden ir hasta su rancho y le preguntan si esperaba a alguien Ella le dice que sí Que esperaba a un hombre que se iba a encargar de matar a su hijo, el mayor Uriel Ambos sorprendidos deciden entrar a la vivienda Y es ahí cuando ven al envichado, es decir al poseído Lo que pasa es que en Argentina a cualquier cosa fea u horrible le decimos bicho Pedro ve como Uriel está todo inflado y podrido Y le pregunta a María a hace cuánto está así Ella le dice que hace un año Y que hablaron con el intendente pero este ni pelota El hermano de Uriel les explica que no dijeron nada por miedo a que lo echen del lugar Y por las represalias de los vecinos María también le explica que estaban esperando a un limpiador El tipo que encontraron muerto Que sabe cómo matarlo Y que pensó que quizás, rezando y prendiendo velas, todo se iba a solucionar Pedro se enoja y le grita que las iglesias murieron Los hermanos indignados se dirigen a un destacamento policial Pero los oficiales les dicen que están sugestionados Y que no jodan con historias de encarnados y envichados Voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible Pedro pide hablar con el intendente Los oficiales se niegan Y Pedro se mide con uno de los oficiales a los gritos Pero se ubica cuando le dicen que lo van a encerrar Pedro, frustrado junto a su hermano Van en busca de Ruiz, un vecino con fuerza económica Le cuentan todo y le plantean la idea de que quizás lo mejor es irse antes de que sea tarde Ruiz paranoiquea Y piensa que todo es porque el estado quiere sus tierras Y se mantiene firme con que no se va a ir Al llegar la noche Ruiz recaliente Va al rancho de María para matar al envichado de un escopetazo María le dice que no es la manera Y que si lo mata el mal puede meterse en ellos En sus almas Ruiz la putea Y en eso Uriel lo apura para que lo mate Y que lo haga antes de que se meta con la vida que su señora lleva adentro Entonces Ruiz se frena Y después llegan los hermanos y la señora de Ruiz Y Ruiz atormentado Les dice que él no se piensa ir del pueblo Y el que se tiene que ir es el envichado A pesar de que Pedro no está muy de acuerdo Y en contra de María y su hermanito Lo cargan con unas sábanas que se rompe a medio camino No mames que asco Pero envolviéndolo con una frazada Logran subirlo a la camioneta de Ruiz Se lo llevan con la idea de tirarlo lo más lejos de ahí En el camino hablando se distraen y casi atropellan a un chico Este chico les grita algo pero nadie le da pelota Cuando llegan al lugar escogido para abandonar a Uriel Ruiz se da cuenta de que no está en la caja de la camioneta No, pero este pibe es muy pelotudo Y calculan que se cayó cuando se cruzaron con el chico Ruiz se hincha las pelotas y dice que ya está Al menos el envichado quedó bastante lejos del pueblo A la mañana siguiente la señora de Ruiz muy asustada Ve una cabra endemoniada Ruiz toma su escopeta y dispara al aire Y todas las cabras se espantan menos la envichada La señora de Ruiz advierte que no use armas de fuego Pero la cabra desafía a Ruiz ¿Qué te pasa mafly? ¡Gallina! Y el tipo no se aguanta y le vuela la cabeza No, este pibe es muy pelotudo Y es ahí cuando el mal entra en su señora que le da un hachazo Y después ella se retoca el cutis Al anochecer el hermanito de Uriel va a lo de Pedro Y le dice que tiene miedo que su madre desapareció Y que Ruiz y su señora están muertos Quiere quedarse con ellos Jimmy no quiere Pero Pedro le da la opción de quedarse en un galpón Pero que solo hasta que amanezca Y que también le dé su arma Al otro día los hermanos recagados deciden rajarse del lugar sin llevarse nada Ya que los objetos también pueden contagiar el mal Se dirigen a la casa de su ex Sabrina para advertirles la situación y llevarse a sus hijos Como era de esperarse nadie le cree Pedro le pide a Leonardo la pareja de su ex una muda de ropa Y que llame a Sabrina y a los chicos Se saca la ropa envichada Y en eso baja Sabrina Y entre discusiones Porque Sabrina piensa que quiere arruinarle la vida Que está loco y quiere llevarse a los chicos Cosa que es bastante entendible ¿Quién te va a creer lo del envichado? El perro de Sabrina olfatea la ropa de Pedro Y se le mete el bicho Justo a su lado estaba Vicky El perro la agarra de la cabeza Y hace un molinete sangriento con ella Y se la lleva Pedro y Leonardo salen a buscarla Pero no la encuentran Pedro vuelve por los chicos Y Leonardo vuelve por una escopeta Y sale en su camioneta Pedro le advierte que no use armas de fuego Pero Leonardo le dice que se calle Que es un forro Y no le importa su hija A pesar de la advertencia Leonardo mata al perro de un tiro Pedro se lleva a sus hijos Los sube al auto de Sabrina Y en eso ve que Vicky vuelve extrañamente sana y salva Sabrina la abraza Y ella le dice con una ternura demoníaca Que su papá la va a matar con el auto Cuando Pedro se está yendo Ve como Leonardo envichado las atropella Y Vicky baila una danza siniestra Luego Pedro se reúne con Jimmy Y pasan a buscar a su mamá Mientras están viajando Le cuentan sobre el encarnado Y que deben irse Ella mucho no les cree Y luego jugando con Santino Y mostrando a cada rato su cadenita Cosa que será importante más adelante Nos revela a través de una canción Para chicos bastante turbia Las 7 reglas para sobrevivir al mal 1. No hay que usar luz eléctrica 2. No hay que estar cerca de animales 3. No llevar nada que esté cerca de un encarnado 4. No hay que lastimarlos 5. No nombrar a la maldad por su nombre 6. No usar armas de fuego Y cuando está por decir la séptima Pedro se pudre y le dice que cierre el orto Luego Yair el chico con autismo Empieza a actuar extraño Lo quieren calmar con un helado de manzana Pero no consiguen Luego llama Sabrina envichada Y le dice a Pedro cosas horribles Hola Juan Carlos ¿Cómo está tu papi? Y que quiere a sus hijos de vuelta Y que los va a encontrar Entre una cosa y otra Van a parar a lo de Mirta Una experta cazadora de envichados Una mujer que era una pastora Que junto a su marido estafaban gente Hasta que se toparon con un envichado Que se había comido a toda su familia Ella y su marido se dedicaron a ser paladines Del bien por culpa Y que recibieron el conocimiento De un grupo religioso Que se hacen llamar Las Cobras Sabrina cumple con su palabra Y pasa a buscar a Santino Que dormía junto a su abuela Luego se lanza por la ventana Y se lo lleva No por favor Dios no Pedro desesperado lo busca Mientras tanto Mirta y Jimmy Ven que Yair está poseído Pero su condición de autista No permite que el diablo ingrese a su mente Todos se calman un poco Y Mirta les cuenta la séptima regla Que es la siguiente No hay que tener miedo a la muerte A la pelota Ella le dice a Pedro Que no es buena idea Que busque a su hijo Por su miedo a que lo lastimen Y entonces Jimmy Se ofrece a buscar a Santino Mientras Mirta prepara su arma mata En vichado Y sugiere que les queda poco tiempo Para que del encarnado Nazca el anticristo A la pelota Luego se ponen manos a la obra Pedro y Mirta se van a buscar a Uriel Que había quedado en las cercanías de la carretera Donde casi atropellan a un chico Y Jimmy va en busca de Santino Jimmy en medio de la oscuridad Prendiendo y apagando las luces del auto Encuentra a Sabrina Tragando pedazos de cerebro de Santino Él se enfurece Atropella a Sabrina Y la arrastra hasta chocar contra un árbol Sabrina queda incrustada en el parabrisas Aún con vida Mientras le chorrea masa encefálica Mientras tanto Mirta y Pedro Llegan hasta el lugar donde quizás esté el envichado Mirta deduce con una sabiduría conveniente para la trama Que puede estar en el colegio Porque a la maldad le gustan los chicos Llegan y se encuentran con unos chicos poseídos Y Mirta les pregunta que si vieron a Uriel Pero los chicos no van a cooperar Porque protegen al anticristo dentro del envichado Luego un chico les dice que está cerca de una rotonda Y una nena le dice que está en otro lado Pedro se da cuenta que el demonio lo está boludeando Haciendo tiempo despistándolos Y caga a trompadas a la nena envichada Mirta se aviva Que debe estar ahí Por la cal en los pies de los chicos Se dan cuenta que está en el escenario del colegio Lo abren y lo encuentran Mirta apura a Pedro Y mientras prepara su arma de dudosa procedencia y efectividad Pedro quiere sacar al encarnado Pero es muy pesado Mirta además necesita clavarle en el cogote Una daga mística o algo así Entonces una nena le dice a Pedro Que hay un hacha en la dirección Mirta le dice a Pedro que no vaya Que es un engaño Que no la deje sola Pedro debido a su terquedad Se manda igual Y al final termina siendo engañado Y encerrado por los chicos Cuando quiere salir Ven como matan a Mirta a martillazos Pedro ve que el dispositivo mata bichos está roto Y de la bronca le rompe la cabeza al envichado Pero ya es muy tarde El mal esta vez ganó Y nace el anticristo argentino Vamos Argentina Luego Pedro se reúne con Jimmy y Jair Jimmy encuentra en el galpón A el hermano de Uriel Que le dice que él fue quien mató al tipo S Que estaba por la mitad Que unas voces lo obligaron Y que a María le pasó lo mismo que a su madre Luego Pedro ve que Jair se atraganta con una cuchara Y de adentro de su boca empieza a salir pelos Y más pelos Hasta que sale la cadenita de su madre Jair se comió a su madre O al menos casi todo Pedro sale afuera Y totalmente destruido grita de dolor Ya que ellos pudieron sobrevivir Pero el mal destruyó sus vidas Hundiéndolos en la peor de las oscuridades Cine Que la fuerza te acompañe Jair se con los demás Good night Good night Good night High Far看 Dysgalia Cuidado Dysgalia DC Dysgalia 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 Verder O�isto Dysgalia Dysgalia